El año pasado este cuerpo policial en el puesto ubicado en el kilómetro 35 en Huaycará de Golfito decomisó 18 millones 228 mil colones y 24 mil 241 dólares, es decir 32 millones de colones, cifra que no solo fue alcanzada sino superada en apenas los primeros tres meses de este año. Ello debido a que en lo que va de este 2017 los policías fronterizos incautaron ya 24 millones 570 mil colones y 38 mil 280 dólares, lo cual supera los 42.5 millones de colones en dinero decomisado por presuntamente proceder de actividades ilícitas. El último decomiso fue el pasado miércoles cuando detuvieron a dos sujetos con cerca de 6 millones de colones. El automóvil era conducido por un sujeto de apellido Joseph a quien se hacía acompañar por otro individuo de apellido Ching, quien portaba 1 millón 706 mil colones y 7 mil 250 dólares en billetes de 100 dólares. Por este delito la Fiscalía de Golfito ordenó la aprehensión de los hombres por posible legitimación de capitales, así como el decomiso del dinero y el vehículo. El director de la Policía de Fronteras, Alan Obando, indicó que el éxito de estas operaciones se debe a la pericia de los oficiales, quienes tienen una preparación muy competente. Gracias al uso de tecnología podemos encontrar algunos compartimentos ocultos dentro de algunos vehículos que permiten el decomiso de droga y dinero, ¿verdad? En este caso es sacar el tema de dinero porque así como sube la droga hacia buscando lo que es Panamá, Estados Unidos, baja el dinero de la nueva modalidad. En este último trimestre hemos decomisado aproximadamente más de 20 mil dólares y más de 30 millones de colones, por algún aproximado, compartimentos ocultos. Podemos destacar que algunas de estas nacionalidades de las personas que llevan este dinero son colombianos, son venezolanos, algunos nicaragüenses. Obando enfatizó que se da con compartimentos secretos. Por lo tanto, intensificamos los controles de carretera en esa zona con la finalidad del uso de la tecnología para dar estos compartimentos y combatir este flagelo del crimen organizado. La tecnología va aunada al recurso humano que ha recibido una gran capacitación sobre este tema y permite ya ubicar estos lugares más rápidamente y se hace un desperdicio también en el personal que se encuentra en el campo con la finalidad de contrarrestar ese fenómeno privado. La Policía de Fronteras espera continuar adelante con esos operativos.